Y donde se nota, no solo en el gol, en los gestos previos al gol, primero como él amortigua el balón, como le quita velocidad al amortiguar el balón, que es un control orientado porque a cualquier otro se le va a cualquier lado. Si, le te escapa un metro, dos metros, si es cierto. Y después como define él, él define con borde interno, no le pega con empeine. Y eso ya lo tiene decidido, lo tiene tan... O sea, ese gol lo ha hecho 300 veces Pablo Guerrero. Entonces, en un momento, me acuerdo de la charla, le planteamos si en algún momento, dijo, sí, en un momento hubo algún coqueteo con Colo-Colo. Y uno se pone a pensar, dice, uy, Pablo Guerrero iría en el fútbol chileno, supongamos un Colo-Colo. No la rompe. ¿Cuánto aprendería Damián Pizarro? A eso voy. Sí, absolutamente. Va a recuperar la pelota.